Pese a que la iglesia estaba en penumbra, mis párpados cerrados, todo se volvió de un blanco lacerante, como si alguien alumbrara mis ojos con una linterna. Y si bien quería marcharme, hallé una tranquilidad inusitada. A través de mis párpados vi que ahora el ángel tenía cuatro cabezas. Supe que cada una miraba los puntos cardinales, sur, este, norte y oeste. Vi un pájaro muy singular que me hizo sentir que eran todas las aves, águilas, ensomple, pavorreal, ruiseñor, colibrí. Vi amplias avenidas, ramblas, malecones, highways angelinos, puentes kilométricos que atravesaban bahías como si flotaran sobre el mar. Vi las murallas de Tarragona, de Ávila, de Capeche y de Dubrov. Escuché el estruendo de un árbol centenario que se derrumbó en la selva amazónica y también oí una tormenta que se abría a paso en un fior desposé. Hola, soy LM Oliveira, escritor, y mi libro más reciente es El Mismo Polvo. Quiero mandarle un saludo a todos los amigos de La Dichosa Palabra. Gracias.